Yo lo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me besan, se acaban la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba